Amigos, estamos aquí en el boulevard principal y se nos antojó un raspado. Buenas tardes jefe. A ver, echenme un raspado. ¿De qué sabores tiene? Marino, limón, maimilla, fresa. ¿Esto los tapa por el sol, eh? ¿Los tapa? ¿Los tapa para el sol? ¿Y de qué se te antoja? Ahorita se está nublado, pero es que sega, sega. ¿Qué es de guayaba? ¿De guayaba? ¿Cuál es de guayaba? Este es el de guayaba, piña y mango. ¿Y cuál es el que más se vende? ¿Cuál está más bueno? El tamarindo se vende mucho, vainilla, fresa y mango. Voy a probar un poquito de todos. ¿Qué precios tiene? 20, ¿quién está? Deme uno de 20. ¿Y cómo se llaman estos raspados? ¿No tiene nombre? A ver si le pusieran uno, a ver aquí en vivo. ¿De qué es lo que dice? Pues dice que se le venden el de mango, ¿verdad? Y el de tamarindo. A ver, vamos a ver la preparación. Ay, pero qué... Ay, pero qué... ¿De qué sería? De mango. ¿De mango? De otro, ¿no? Vamos a ver el mango. ¿De algún otro? ¿Tienes otro mango? Este, no, ese, ese. Ahí está, de manera generosa. Me pone el mango. Aquí en los raspados, que no sabemos cómo llamamos, pero vamos a poner raspados los buenos. ¿O cómo? De don Juan. Ah, don Juan. ¿Rapáos don Juan? ¿Tiene un chile de polvo con chamoy o lechera? ¿No lo piden mucho con chile de polvo y chamoy? ¿Tienes conocido como el diablito? ¿El diablito? ¿Ah, ese es el diablito? ¿Sí? El diablito, a ver, el diablito. Vamos a ver el diablito. Este es el famoso diablito. Y le voy a poner el limón. Limoncito. ¿Ya está listo? Listo para degustar. Si quieren otro, nos avisan. Ahí está, sigue roto. Es gratis, gracias. ¿Cuánto va a ser? Veinte. Allá graba el otro. Acá está el otro. Mira. ¿Este de qué lo pidieron? De fresa. De fresa. De fresita. Ahí está, ¿no es diablito? ¿Le voy a poner lechera o...? ¿Qué le ponemos lechera? Lechera. Ah, lechera. Este es más dulce. Qué bonito fue el día que nos conocimos. ¿A quién nos va a estar? Don Juan. ¿Ya le pusimos nombre, jefe? Las palos, Don Juan. Ah, no. De fresa. Ya les dije que se vinieran. Aquí enfrentito. Aquí pegadito a Santo. A un pulmín. ¿Qué le pareció? Esto me lo acabaste. Está bueno. Este es de piña, ¿verdad? Este es de piña, ¿verdad? Y este no lleva lechera. Dependiendo de cómo lo quieran. Así nada más. Muy bien. Se quedó el video. Mucho falta. Hasta aquí nos están. Hasta las cinco. Hasta las cinco. Muy bien. ¿Cómo le hacen para que no se derrite esta cosa? Apretar el hielo. O sea, nada más. Apretarlo. Ah, lo apretan y ya con eso. Se apreta el hielo y ya no se deshace. Por amarlo, no me importa. Aquí en la Glorieta. Afuera de Saldópolis. Muy bien. Muy bien, amigos de Encorto. Un video más. Gracias, amiga. Sí, por nada. Que les vaya bien. Gracias. Adiós. Adiós.